Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos vosotros. Amén. Domingo más, ofrecemos esta salve a nuestra madre, en primer lugar por todo el tema de la pandemia, para que ella, con el Pastor Divino, con el Hijo y el fruto de sus entrañas, sin su voluntad de ir, frenar toda esta realidad que asola al mundo entero y nos sumerge a todos también en la tristeza y en el sufrimiento. Pedimos también por todos los enfermos, todos los que están en los hospitales, por cualquier tipo de patología, por todos sus familiares, para que les den la fuerza suficiente para llevar a cabo el acompañamiento a esos mismos enfermos, y por todo, dada la dificultad por la saturación también de los hospitales y del personal sanitario. Y sobre todo, damos las gracias también a ellas, porque a nosotros nos sigue cuidando, nos sigue manteniendo en su servicio, nos sigue teniendo aquí, pidiendo e intercediendo por tantas personas que necesitan de nuestra oración y que a través de nuestra intercesión, se acerca más a nuestra madre y patrona, la Virgen del Rocío, para que ella, a todos y a nosotros, nos cuide siempre con el rocío de su gracia. Dios te salve, rey, mandala la Virgen del Rocío, para que ella, a todos los enfermos, la Virgen del Rocío, para que ella, a todos los enfermos, que ella, a todos los enfermos, Los despertados hijos de Eva, a ti suicidamos, viviendo y llorando. En este valle de lágrima, vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que son tus ojos, misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, oh, crementísima, oh, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. 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 Camifer Decora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer Decora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios dales vida con Camifer. Visítalos están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.